Preguntarte primero, ¿qué significó para vos dirigir, fotografiar y guionar la película Bérgel que se presentó en el Festival del Bafisi de Buenos Aires? Mirá, para mí tiene todo junto. El esfuerzo se hizo cuando se pararon las cosas. Para mí a veces en el cine yo veo una cosa como una fragmentación, como si fuera un Frankenstein. Uno tira para un lado, otro tira para el otro, entonces como tienen que ponerse de acuerdo porque es importante lo que dice el director de fotografía, es importante lo que piensa el director y es importante lo que piensa el guionista, terminan muchas veces, en mi opinión, no siempre, claro, hay obras maestras hechas así, pero en mi opinión cuando un proyecto vos lo gestás como un todo es más esfuerzo separarlo que mantenerlo junto. Y este es un proceso que salió de una investigación que yo hice en mi espacio, en mi departamento. Entonces yo investigaba con la cámara y a medida que investigaba escribía y el espacio me inspiraba acciones y las acciones que yo tenía en la cabeza iban encontrando su lugar en el espacio. Entonces escribir, dirigir, fotografiar, hacer el arte, fotografar, hacer el arte, es, te lo dije en portugués, es parte de lo mismo. Entonces separarlo hubiera sido un esfuerzo y eso es lo que vieron los grandes maestros a quienes yo les consulté en este proceso, cómo lo harían y todos me dijeron, vos tenés que hacer todo. No porque yo sea la mejor fotógrafa del mundo, ni la mejor directora del mundo, ni nada de eso, sino porque era parte del concepto que fuera todo.